El ex procurador general adjunto Henry Cerda acusa al ministerio público, él dice que el ministerio público es el culpable de la actuación de la Policía Nacional. ¿Por qué nos lo dice alguien que pertenecía al ministerio público? Adelante, ex procurador. O sea, obligatoriamente hay que establecer sus derechos. Eso se creó un protocolo desde la modificación del Código de Procedimiento Criminal con el nuevo Código Procesal Penal. Es simplemente el Código Procesal Penal Iberoamericano. ¿Qué estableció? Una cartilla de derechos. Cuando una persona tiene un conflicto, no importa quién sea, excepto, excepto que hay que decidirlo cuando exista un caso flagrante, es decir, que esté cometiendo un hecho, cualquier persona lo puede apresar. Ahora, no se puede apresar a nadie sin una ONU motivada y a 32 jueces. Excepto, ¿verdad? Usted podría, por ejemplo, lo que sucedió en esa plaza, ¿cuál es el derecho que tenía? Bueno, llamar intervención, por ejemplo, de la policía. Eso no es nada, que vaya a la policía a ver qué está pasando. Pero, pero, no apresaron. A él lo apresaron primero. Lo esposaron en todo, no sé si ustedes ven en los videos, lo apresan, lo llevan a un asunto privado también. Entonces, ¿qué pasa? Llama a la policía. ¿Y qué hace la policía? En el camino. Bueno, lo que hace toda la policía es que ejecuta su acción, como ellos hacen, de manera arbitraria, ilegal y abusiva. Entonces, ¿qué es lo primero que dice, señores? Aquí, en el año 96, se creó la ley 6-96, que es el derecho a la llamada que tiene todo ciudadano. Es decir, cualquier persona, no importa en qué circunstancia, tiene derecho a hacer una llamada. Y eso está constitucionalmente establecido en este país. De manera que, cuando no se establecen esos derechos, esas garantías, tienden a violar, señores, no solamente los derechos establecidos en el Estado Social Democrático de Derecho, establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República, sino en cuanto a la protección de la dignidad de ser humano. Por eso, el Ministerio Público, ya que decirlo, es el responsable de todo lo que está sucediendo con los ciudadanos hoy día, de esa brutalidad policial, de esa violación de derechos. Porque, señores, el Ministerio Público, de conformidad con la ley, es quien tiene que velar por la vigilancia, la supervisión de todos los cuarteles del país. De todos. Entonces, cuando no se supervisan esos cuarteles, cuando no se le da seguimiento a ese policía que está actuando muchas veces de manera arbitraria e irregular. Entonces, sucede eso y más. Y por eso usted ve que en Ocoa pasa una situación similar, que en Santiago también pasa otro, que en Santos, en el país. Eso es lo que sale a la luz pública. Entonces, ese asunto lo debe controlar el Ministerio Público, que es quien tiene el control y la supervisión de los cuarteles. No es la policía. La policía hace su acción, pero el Ministerio Público tiene que estar ahí. Entonces, cuando usted ve medidas provisionales, vamos a llamar a decir para una reforma policial, ¿qué tiende a hacer eso? No tiende a hacer nada, porque lo que se anunció ayer no constituye nada. No es un decreto, no es una... Es un levantamiento. Y el levantamiento está bien ponderado. Ahora, lo que no está estructurado para su ejecución, ¿por qué? Porque no se ha hablado nada de un proyecto de ley. Todavía no existe un proyecto de ley en nuestro país, de cambio de la Policía Nacional, de esa estructura, todavía. Entonces, cuando no existe nada de eso, ¿qué podemos esperar? Y no es cuestión, es un asunto de voluntad del Presidente de la República. Porque aquí cuando se quiera aprobar una ley, se aprueba en dos días. Y eso lo vivimos, como yo le decía, en el asunto de la pandemia. Un proyecto de ley aprobado en ambas cámaras y promulgado en dos días. Entonces, vamos a trabajar, como yo supongo, que la protección y la seguridad del pueblo americano está por encima de cualquier pensamiento político. Muy fuerte. Esto hay que definirlo, hay que determinar. Entonces, entendemos que la policía no se maneja sola. La policía es como el grupo, la institución demandado del Ministerio Público. En la mayoría de los casos, en muchos casos, debe ejecutar cuando el Ministerio Público lo envía. En algunos, obviamente, la policía también tiene la potestad de ejecutar por acciones infragantes, por mantener el orden, etcétera. Pero en muchos casos, la policía tiene que ir con la orden. Un muchacho demandado del Ministerio Público, en muchos casos. Entonces, hay que sopesar esto que dice el ex procurador adjunto, general adjunto. Salimos a las calles a preguntar, ¿qué opina sobre las declaraciones recientes del miembro del Comité Político del PLD, ex procurador general de la República, ex también ministro de Trabajo, de Medio Ambiente, entre otras instituciones y sigue como miembro del PLD aspirante a la postulación como candidato presidencial de ese partido? Francisco Domínguez Brito recientemente dijo que resolvería el problema de la Policía Nacional en un año, si fuera elegido como presidente. Salimos a las calles, le preguntamos a la gente, ¿qué opina al respecto? Y esto es lo que la ciudadanía dice. A ver, doctor. En el país de los tantos crímenes cometidos por miembros de la Policía Nacional por la criminalidad y la delincuencia que hay en el país, el aspirante a presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, ha dicho que el gobierno no ha dado pie con bola con estos problemas y que de él ser presidente de la República los resolvería todos en un año. Como fiscal que fue en Santo Domingo duró cuatro años como fiscal, tú puedes ver la muestra que él no hizo nada, en el gobierno de él también que tuvo con Leónel tampoco hicieron nada y la delincuencia siempre ha seguido a su tanto este país. Porque él no lo hizo cuando en su tiempo, cuando le tocó, ahora todos son salvadores después que le pasa su carnaval. Domínguez Brito tuvo la oportunidad de oro cuando fue procurador general de la República de haber hecho ese planteamiento y de haberlo puesto en práctica. Quiere decir que como candidato presidencial no tiene el más mínimo asidero para hacer ese planteamiento. Es un mito, ya lo conocemos los políticos. Todos dicen van a ser y ninguno hace nada. Entonces cuando llegan que ganan, todo como que se disuelve. Tú me entiendes, ya estamos hartos de tantas mentiras de los políticos. Algo literalmente imposible de que baje o suba, sería la diferencia, pero terminarla imposible. Eso de la delincuencia no es algo que se pueda resolver en un año, es algo que se debe de trabajar, de renovar. No solamente de tratar de que se elimine la delincuencia en la ciudad, sino tratar de renovar también la policía, que son los que están de primer mando tratando de cuidar a los ciudadanos. Entonces hay que renovar todo ese departamento para que estemos bien cuidados y ahí renovar la población a que esté en un país más seguro. Eso es todo un proceso, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana y en un año tampoco. Eso habría que probarlo porque, como le digo, ningún presidente resuelve ningún problema en un año con los problemas que hay aquí en Dominicana. Fue Domínguez Brito, fue procurador general de la República y ¿qué fue lo que hizo? Propiciar principalmente los mismos compañeros que hoy en día el pueblo no es ciego. Nosotros vimos que todos los funcionarios que tuvieron el gobierno de Leoneidad y los Medina fueron todos corruptos. Sí ha opinado la gente con relación a lo que ha dicho Francisco Domínguez Brito de que si él fuera presidente de la República en un año resolvería el problema de la criminalidad, la delincuencia y la reforma policial, ya que el gobierno dominicano no ha dado pie con bola con esta situación. Ahí está, hay que tener cuidado con lo que se dice, sobre todo cuando usted es político y ya ha pertenecido, ya ha estado dentro de un gobierno. ¿Qué pasó antes? Exprocurador, cercano al presidente, al expresidente, perteneciente al partido que gobernó por 16 años consecutivos. ¿Qué sucedió? Hay que tener mucho cuidado y asesoría de comunicación política que en este país estamos en cero. Escuchemos las declaraciones de este caballero. Él dice que fue maltratado, que fue golpeado por un agente de seguridad privada de la plaza, o de, se le conoce como Plaza Venezuela, del supermercado central de la avenida Estrella Sádala. Vamos a escuchar las fuertes declaraciones de este caballero. Adelante. Bueno, el lunes era día del trabajador. Era un día que estábamos tomando la gente familiarmente, porque al otro día había que ir para su trabajo. Yo me dirijo al central en la noche, como eso de las nueve y algo de la noche. Me dirijo a comprar un cispal de cerveza y medio pollo. ¿Qué sucede? Que yo parqueé el motor en el lado atrás del central, en el parqueo de los motores. Entré para adentro normalmente porque eso es lo que se hace. Entonces, fui a comprar un cispal de cerveza. Entonces, a mí se me olvidó comprar el medio pollo. Compré un cispal, voy, me dirijo atrás, saco mi motor, me voy, pero cuando voy saliendo del central y a coger la avenida se me olvidó el medio pollo. Pues yo lo que hice fue rápidamente que parqueé el motor en la puerta principal del frente, en la verita ahí, y entré para adentro a comprar el medio pollo. Como yo estaba tragueado, estaba ebrio, no estaba bien en mi cabal, le compré mi medio pollo y como en el parqueo es que se guardan los motores, yo me dirigí al parqueo a buscar el motor. Cuando yo no vi el motor ahí, yo lo que pensé es que a mí me robaron el motor. Porque yo no me acordé en ningún momento que yo hubiera dejado el motor en el frente. Exactamente. La seguridad del central debe dirigirse a toda la cámara que hay en el rededor del central. Lo que hicieron fue que cogieron el caso para ellos y me entraron a chuchazo poniéndome como un autorrobo. Y yo diciéndole que me robaron mi motor, que me robaron mi motor. ¿Entiendes? Y mira lo que me hicieron, mira cómo ellos me agreguieron, vea. Me posaron, eso fue el posado. En vez de llamarle a la posada, me llamé a la policía, lo que hicieron fue que ellos cogieron el caso para ellos, ellos tres. Tú dices, son abusadores. ¿Con qué te daban ellos? Vea, me daban con un chucho de esos de alambre de luz. Mira, el posado, rincao, me tenían como un cristo, vea, así, dándome golpes, mire, me tenían ellos, dándome golpes, dándome golpes, chuchazos, y de todo. Vea, mire, vea todos los abusos que esa gente cometieron conmigo. Entonces, tú te vas a querer ya. Claro que sí. Tú vas a demandar al supermercado. Claro que sí. Claro que sí. Porque eso no puede estar pasando. Entonces tú dices que fue un cuartico que te metieron. Es un cuartico que ellos tienen, hay nivel donde comen, otro va para arriba. Allá es que ellos abusan de los seres humanos. Hace un año le asesinaron a su hijo. Supuestamente hay cinco personas involucradas. Dos de ellas están detenidas. Uno es menor de edad y fue liberado por las autoridades y tomado como testigo. Y dos aún siguen prófugos. No hay condena de este hecho. La señora Marina pide que se haga justicia por el caso. Le arrebataron la vida de su hijo. Pero ella espera que de una manera u otra puedan tener y confiar en las autoridades de la República Dominicana. Ella dice que el padre de uno de los apresados denuncia que la señora quiso negociar con ella. Pero eso es mentira. Dice ella. Vamos a escuchar. Adelante. Mi nombre es Francisca Antonia Ramérez. ¿Qué es lo que pasa con el caso de su hijo que fue asesinado? Mira, con el caso de mi hijo es que hace un año y cuatro meses que me lo asesinaron. Y andando huyendo y tengo dos presos. Y el menor, la fiscalía, lo soltó, lo cogió como testigo. Pero yo considero que hay cárcel para los menores. Aunque lo hagan cogido como testigo, a él hicieron una entrevista habitual. Tenían que detenerme a los presos porque él estaba en la muerte de mi hijo. Él era uno de los que iban atrás del asiento. Donde asesinaron a mi hijo. ¿De qué forma fue que asesinaron a su hijo? Explíquela el país. A mi hijo me lo asesinaron a puñalar. Mi hijo estaba tomando, tomándose un trago con el ex policía Valdés. En la piscina del Corocote, donde a las tres de la tarde llegaron cinco, los dos canos huyendo, el menor y los dos que yo tengo presos. Es un carro rojo, que el carro duró seis meses preso en la base y ya el carro no aparece en la base. No sé qué hicieron con él, porque esa es la vivencia que nosotros tengamos. Donde me asesinaron a mi hijo, dentro de ese carro me lo asesinaron. A mi hijo me le dieron dos puñalas, una puñalas me le dieron aquí y otra me la dieron en el lado del corazón, que me lo asesinaron de una vez. Luego fueron frente a la cabaña del bambú y me lo tiraron como un perro. Como un perro lo agarraron. Los que yo tengo presos, esos dos muchachos que yo tengo presos, se ven en el video, a donde lo agarran por los cabellos y me lo tiran como un perro allá. Mi hijo cumplió 26 años de edad, tiene dos niños, me dejó dos niñas en el Fernández. Ahora el padre de Delby o Darly, uno de los que yo tengo presos, vino aquí y me dijo a mi doña, yo quiero negociar con usted para que me suelte a mi hijo. Yo le dije a él, ¿usted quiere negociar conmigo? Y él me contestó, sí, yo voy a negociar con usted, pero la negociación que yo quiero, los dos sobrinos suyos que andan huyendo, le dije, hubo uno de los que andaban con ellos en el carro con el padre de Delby o Darly. Yo tengo una denuncia, que se la puse el papá de Delby o Darly, que vino aquí a amenazarme, que si yo no retiraba los cargos de su hijo, me iba a quemar la casa. Me mandó un muchacho en un motor a tirarmele fotos a la casa, que yo lo vi. Yo le dije a ese muchacho que por qué me le estaba tirando fotos a la casa, que si me estaba vaciando, que por qué él me dijo a mí que iban a arreglar las calles y solamente me le tiró fotos a la casa mía nada más. Que me están ubicando, si algo mañana me sucede, yo los responsables de lo que me pueda pasar a mí o a los hijos míos que yo tengo aquí o a mi familia, es el padre de Delby o Darly, uno de los que yo tengo presos. Aquí está la denuncia. Ella asegura que no le interesa negociar, sino que se haga justicia por el homicidio de su hijo. Y a la romana, la Policía Nacional informó sobre el apresamiento este viernes de los presuntos homicidas de Jeffrey Richard McMahon, de nacionalidad norteamericana o estadounidense. Más bien, ese suceso ocurrió en un complejo turístico el pasado domingo. Los presuntos autores del hecho fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional en esa zona. Estos fueron identificados como Carlos Manuel Zorrilla Mercedes, de 37 años de edad. También Wander Domingo Peralta Vázquez, conocido como Ñoño o Greña, de 22 años de edad, residente en el municipio de La Roma. En nombre de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional informamos que para dar respuesta ante los hechos delictivos, nuestros agentes policiales en conjunto con el Ministerio Público pusieron bajo arresto a los presuntos autores de quitarle la vida a un nacional estadounidense, un complejo turístico de esta ciudad de La Romana, el cual, según ellos, conocieron a través de una red social para buscar pareja por Internet. El fallecido se trata de Jeffrey Richard McMahon, de nacionalidad estadounidense, como ya mencionamos, en un sesito ocurrido el pasado domingo. Los presuntos autores son identificados por el Departamento de Investigación Criminal, como Carlos Manuel Zorrilla Mercedes, de 37 años, residente en el municipio de Villahermosa, y también Wander Domingo Peralta Vázquez, alias Ñaño o Greña, de 22 años, residente también en el mismo municipio. Los detenidos en los interrogatorios admitieron haber cometido este hecho, indicando que alegadamente habían conocido a los CISO, como ya mencionamos, a través de una aplicación. Además, se llevaron dinero en efectivo, dos celulares, el vehículo, el cual escaparon luego de cometer este horrendo hecho, en las investigaciones también se pudo recuperar el arma homicida, así como otras evidencias, las cuales vamos a compartir con ustedes. Aquí están las evidencias colectadas por el Departamento de Investigación Criminal con el Ministerio Público, ropa, celulares. Este es el vehículo el cual utilizaron luego de cometer el hecho, emprendieron la huida, salieron del residencial. Aquí también está, este es parte del dinero que le ocuparon a uno de los detenidos a momento del apresamiento. Ya estos serán puestos a disposición, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales que corresponden y conocerle la medida de coerción correspondiente. En otro orden, también nuestros agentes policiales del Departamento de Inteligencia, luego de una ardua labor, también ponen a disposición de la justicia a dos hombres que se hacían pasar por agentes policiales en el distrito de Caleca. Hoy podemos identificar como Manu Teosuna Martes, de 51 años, residente en el sector de Sabica, y Jaime Alejandro Castro Reyes, de 32 años, quien es también domiciliado en el sector de Villa Pereira de esta ciudad. Al momento de la detención, el primero estaba vistiendo de chamaco color negro, con la insignia de mayor, un carnet del Departamento de la Policía Municipal de la Alcaldía de La Romana, el cual estaba vencido desde el año 2020. En tanto que el segundo se le ocupó otro carnet también de brigada de operaciones con rango de primer teniente, un arma de choque eléctrico, también un par de esposas, un chaleco multiuso color verde, así como un arma letal de fogueo con marca y numeración ilegible y sin documentos hasta el momento. De acuerdo a las investigaciones, estos se hacían pasar como miembros de la Policía Municipal del Distrito de Caleta para cometer algunas irregularidades. Osuna Martes, según el informe, se hacía pasar como miembro y colaborador de inteligencia de la Policía Nacional. Ambos son investigados por el Departamento de Investigación y Criminal para luego ser puestos a disposición de la justicia. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Ha habido fuertes inundaciones en diferentes puntos del país, en Santiago, que a pesar de que no ha llovido tanto como en otras localidades, no hace falta mucha agua para que diferentes puntos se inunden. Por ejemplo, la Defensa Civil ha informado sobre estas inundaciones de decenas de viviendas enclavadas en la ribera de arroyos, de ríos, de cañadas, de comunidades de Santiago de los Caballeros. Por ejemplo, decenas de familias tuvieron que sacar lo poco que les quedó al inundarse sus viviendas porque momentáneamente llovió un poco y inmediatamente se inundaron en diferentes puntos de Santiago de los Caballeros. En las zonas, en el arroyo de, el arroyo hondo abajo, en la cañada del Diablo, también en el Fracatán. Veamos. ¿Está debilitando también? ¿Está debilitando el puente? Porque ya hay muro en el puente. ¿Está sacando la columna abajo del puente? Toda afuera está en la columna. Uno habla, habla, habla. Estamos cansados de ir a reuniones. Crónicas de unas inundaciones anunciadas, muchas casuchas, viviendas y pueblos, prácticamente barrios, que fueron levantados a la ribera de ríos, de arroyos, de cañadas, en nuestra ciudad de Santiago y en diferentes puntos del país. Y ninguna autoridad ha hecho contundentemente, rotundamente, nada para poder liberar, para poder salir de esta situación que afecta cada vez que hay una inundación y que estos ríos, arroyos y cañadas crecen. A propósito del tiempo, la Oficina Nacional de Meteorología informa que van a continuar las lluvias para este sábado durante las horas matutinas. Predominará un cielo con nubes dispersas a medio nublado. Sin embargo, en la tarde de este sábado se estarán produciendo aguaceros. Serían localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, mientras la vaguada va a continuar afectando a diferentes puntos de la República Dominicana. En el noreste, noroeste de la cordillera central, también la continuidad de esta vaguada va a mantener inestable la masa de aire en la zona fronteriza, donde hubo a propósito una gran granizada, valga la cacofonía, en algunos puntos de esa zona noroeste del país. Esto debido a la temporada. Bien, vamos a una brevísima pausa. Seguimos con más aquí en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. No se mueva.